Avanza implementación del nuevo sistema de admisión escolar debutó en 2017 en cinco regiones, y esta semana se extiende al resto, salvo la metropolitana. Dirigentes de colegios particulares mantienen sus críticas, pero el Mineduc confía en que será un éxito. La postulación será a través de la página sistemaidadmisionescolar.cl Esta semana parte el sistema de admisión escolar, SAE, que ya había debutado en 2017 en Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Los Lagos y Magallanes, sumándose el resto de las regiones y siendo la región metropolitana la única que queda fuera del proceso durante este 2018. La postulación será a través de la página sistemaidadmisionescolar.cl Para quienes ingresen por primera vez a un establecimiento municipal o particular subvencionado, quienes quieran cambiarse de establecimiento subvencionado por el Estado o quienes pasen de medio mayor a pre-kínder, en todos los casos, incluyendo a quienes continúen en el mismo establecimiento. Entre el 30 de agosto al 28 de septiembre se debe postular en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Los Lagos y Magallanes, y entre el 6 y 28 de septiembre en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén. En la plataforma se seleccionan los establecimientos en orden de preferencia y, recibidas las postulaciones tendrán prioridad los hijos de profesores quienes ya tienen hermanos en el colegio y el 15% de quienes sean los postulantes más vulnerables. Luego, si quedan cupos, se asignan de forma aleatoria. Salvo la región metropolitana, que se aplazó por un consenso técnico, los establecimientos han entregado el 100% de la información que se necesita respecto de la oferta para que las familias puedan postular y, por lo tanto, estamos muy confiados que este proceso va a ser un éxito, indicó el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. La autoridad agregó que, durante el mes de septiembre van a estar abiertas las postulaciones y es muy importante que las familias de todo el país se informen a través de la página web www.sistemaidadmisionescolar.cl. Este sistema de admisión mata definitivamente el mérito. Sobre la ausencia de la metropolitana en el proceso durante este año, se explicó que en la región la demanda supera con creces la oferta de vacantes y, además, como es una zona geográfica tan extensa, hay quienes quieren incluir otras variables, como el género o cercanía con los hogares. Esta explicación no convence a los sostenedores de colegios particulares y particulares subvencionados quienes sostuvieron que, bajo esa lógica, debió dejarse fuera a las regiones del Bío Bío y Coquimbo. Lamentamos que el aplazamiento haya sido solo para la región metropolitana. Este algoritmo no entendemos por qué tienen grado de certeza que vaya a funcionar en regiones como la quinta y la octava región, indicó el presidente de CONACEP, Hernán Herrera. Sostuvo que, una vez más se está jugando con las familias, con los alumnos y con los colegios, este sistema de admisión mata definitivamente el mérito en estos procesos. 80% queda entre las primeras opciones. Los resultados se entregarán el lunes 19 de noviembre y, según datos del Ministerio de Educación, por la experiencia del año 2017 en las primeras regiones en que debutó el proceso, el 80% de las postulaciones termina del primero al tercer lugar de preferencia. En caso que se desee insistir, habrá una etapa complementaria de prórroga entre el 3 y 7 de diciembre. Al recibir la confirmación de que un niño o niña quedó en un establecimiento, se puede aceptar o rechazar asistir y esperar que se libere un cupo en otro recinto.